hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí para explicarles que ya tenemos la opción de unirse al canal para todos aquellos que quieran unirse al canal va a ser un solo nivel muchachos este nivel va a constar de todos los beneficios que yo pueda darles los cuales voy a hacer mencionar en un momento y pues va a ser así muchachos el primero bueno el precio que va a tener es de 3 dólares con 99 centavos y los beneficios van a ser estos van a tener primero van a tener acceso exclusivo al chat en algún momento tal vez haga directo si el chat solamente sea exclusivo para miembros del canal por momentos en algún tipo vaya por momentos en algún directo o en momentos de cualquier directo o en todos los directos van a tener los emojis también muy exclusivos por el momento solamente serán los que tiene youtube o los que youtube nos da para poder ofrecerles pero vamos a estar implementando emojis también propios o customizados todo eso con el tiempo aparte de eso van a tener contacto directo conmigo por un grupo de whatsapp y también va a haber directos exclusivos para ustedes muchachos para todos aquellos que quieran jugar es más que nada este precio y esto es más que otra cosa más que los emojis y otra cosa está enfocado para hacer la escuelita de en donde un servidor o sea yo les voy a ayudar a mejorar su jugabilidad vamos a entrenar y lo vamos a hacer mediante directos exclusivos estos directos pueden llegar a ser hasta tres por mes en la medida de mis posibilidades o por lo menos uno sí o sí va a haber un directo cada mes para hablar de todo esto los errores lo que les esté pasando y lo que necesiten acorde a lo que esté pasando en el juego tenemos también o vamos a tener también contacto directo durante todo momento o también a medida de mis posibilidades mediante el grupo social en el cual seamos todos partícipes que puede ser ya lo dije whatsapp o puede ser cualquier otro el cual ustedes se sientan en un grupo en el cual ustedes se sientan más cómodos bueno hasta ahí van a ser los beneficios también y se me olvidaba van a ser también o los voy a convertir en moderadores entonces de esta manera es como se van a manejar las cosas espero y se unan todos no o los que puedan y si no pues no pasa nada porque ahí si no voy a decir que está pasando porque yo sé que la economía no está para para regalar nada chicos pero bueno les ofrezco un un servicio de entrenamiento básicamente más que los emojis y otra cosa para ayudarles a jugar a mejorar su jugabilidad bueno chicos pues espero les haya sido explícito este vídeo y en más les mando un saludo un abrazo grande de gol les deseo éxitos a todos y estamos en contacto chau chau chicos